Y bueno, primero quiero daros las gracias por estar hoy conmigo esta tarde conversando un rato y compartiendo un poco este tema que es siempre, siempre, siempre tan interesante. Y como dicen algunos de nuestros ponentes, pues aunque el módulo pueda ser el mismo, pues siempre la información que se comparte, el ángulo que le das, siempre hay mucho que aprender, así que merece la pena. Si os parece comenzamos un poco con esta ganoterapia. Ganoterapia evidentemente no es una carrera universitaria que podamos estudiar aquí en España. Evidentemente sí, en la medicina tradicional, en Asia estudian ganoterapia, pero bueno, decir que uno es ganoterapeuta pues no es cierto. Pero cuando has trabajado tantos años en salud, como en el caso mío he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en salud, seguramente muchos de vosotros sabéis que empecé hace poco, cuando tenía 20 años en la industria farmacéutica. Así que llevo pues imagínate casi 40 años trabajando en el área de salud, entre industria farmacéutica, equipos médicos y ahora suplementos. Pues uno siempre como que por muchísimos años estás pensando en la salud con aquello que te están vendiendo los médicos, las farmacias y lo que para nosotros es la medicina que conocemos desde que desde que tenemos un uso de razón. Pero realmente cuando nos ponemos a ver las alternativas que nos ofrece la naturaleza, pues son muchísimas y nos invita sobre todo a pensar de una forma diferente, a buscar el origen de los problemas y no la consecuencia de los problemas. Así que vamos a hablar de esta ganoterapia y vamos a ver este enfoque. Lo primero que tenemos que ver es que la gente cuando se enferma es básicamente por toxinas y esas toxinas pues te producen fatiga mental, pérdida de concentración, dolores de cabezas, mareos, acidez, palpitaciones, respiración, aquí no sobra una N, agitada o entrecortada, depresión, dolor de articulaciones, sistema inmune débil, subir de peso, dolor de músculos, problemas para dormir, ansiedad, falta de energía. Y todo esto son síntomas, son síntomas de que tenemos un problema en el cuerpo. Es como cuando tú ves un iceberg, el iceberg lo que ves es solamente la puntita de arriba, pero debajo de lo que ves en la superficie hay una gran cantidad de masa de hielo, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa también con nuestra salud. Cuando nosotros estamos viendo una de estas manifestaciones, cualquiera de ellas o otras que ni siquiera están ahí, lo único que nos está diciendo nuestro cuerpo es que tenemos un exceso de toxinas que están afectando de forma integral nuestra salud y lo que tenemos sencillamente es una manifestación de esas toxinas. Y cuando, como decía anteriormente, cuando nosotros tenemos una manifestación de cualquiera de estos síntomas que vimos antes, por ejemplo, un dolor de cabeza, ya tenemos un reflejo condicionado de que nosotros vamos a donde tenemos las medicinas y nos tomamos dos paracetamol o nos tomamos ibuprofeno o nos tomamos algún analgésico, ¿verdad? Porque a nosotros nos ha vendido que eso nos quita el dolor de cabeza, nos oculta el síntoma, no nos quita el problema, ¿vale? Así que vamos a ver las diferencias entre lo que son alimentos naturales y lo que es la medicina convencional. Pues en el enfoque, los alimentos naturales, sabemos que lo que hacen es mejoran el cuerpo y el cuerpo se encarga de detectar, escaneando, de balancear y de desintoxicar para mejorar ese problema que estás teniendo. El foco de los productos naturales es la salud integral, el foco de los medicamentos es la enfermedad en particular. Y yo siempre pongo el ejemplo de un medicamento o de un grupo de medicamentos que es usado por muchísima población, que son los antihipertensivos. Pues un antihipertensivo, ¿qué es lo que hace? Bajar la tensión arterial. Y para bajar la tensión arterial, nosotros las únicas formas que tenemos con medicamentos de bajar la tensión arterial es bajando la frecuencia cardíaca, bajando la cantidad de sangre o trabajando a través de los riñones o de los canales de calcio con mecanismos tratando de quitarle sangre al cuerpo. Sabemos que si nosotros bajamos la cantidad de sangre, entonces nosotros vamos a bajar la presión arterial, porque al final presión arterial es la resistencia que ejercen los vasos y la cantidad de frecuencia cardíaca. Si nosotros bajamos o la frecuencia cardíaca o la resistencia que ejercen los vasos, nosotros vamos a mejorar la tensión arterial y así funcionan los medicamentos. Pero, ¿qué queremos? ¿Queremos quitarle sangre al cuerpo, lo cual significa que le vamos a quitar oxígeno y le vamos a quitar nutrientes? ¿O lo que tenemos que hacer es buscar mejorar la microcirculación? Pues evidentemente todos sabemos que lo que tenemos que hacer es mejorar la circulación, la microcirculación. Porque si le quitamos oxígeno, le quitamos nutrientes a nuestro cuerpo, estamos matando a nuestras células. Así que, como la medicina tradicional, la medicina que conocemos nosotros, no existe ningún medicamento que mejore la microcirculación, por eso lo que hacen es sencillamente, su objetivo, su foco es bajar la tensión. El resto no importa. ¿Qué pasa con el resto? Pues no importa. En los productos naturales, sí. El foco, como digo, es mejorar esa salud a través de mejorar la microcirculación. Nosotros consumimos productos para prevenir enfermedades. Tú no vas a un médico y os invito a que hagáis la prueba. Id mañana al ambulatorio y le decís al médico, mira, que vengo aquí, yo me siento muy bien, pero es que quiero prevenir cualquier enfermedad que tenga. Y quiero sentirme siempre bien. El médico pensará que estás loco, ¿verdad? Sin embargo, cuando consumimos nuestros productos, lo consumimos para prevenir enfermedades. Los médicos solamente te van a atender si tienes un problema. Si no tienes ningún problema, te van a mandar para tu casa. Nuestros productos son suplementos. No tenemos medicamentos. Los productos que venden en las farmacias son medicamentos. Nuestro objetivo es el bienestar y el de ellos sencillamente aliviar un síntoma en una cantidad de tiempo y sin importar demasiado los efectos secundarios de todo esto. Pero la salud no solamente es lo que estábamos hablando ahora, que es los suplementos. La salud es un estado que tiene cuatro pilares. Lo primero es una actitud mental positiva. Si tú te despiertas con una sonrisa, si tú te despiertas como está esta chica aquí, rodeada de naturaleza, de energía interna, de sol, de una respiración a través de una vegetación espectacular, ¿quién no se va a sentir bien? ¿Quién no va a sonreír así como ella? Pues esa actitud mental positiva comienza desde cualquier cosa que haces. Yo, por ejemplo, hoy tuvimos muchísimo trabajo, pero cuando terminé de trabajar, llegué aquí a las 7 de la tarde, salí a correr, caminé un rato, hice media hora de yoga y ahora estoy con todos vosotros de lo más tranquilo con una actitud mental positiva porque balanceé mi vida entre un buen descanso, un buen ejercicio, un buen trabajo y una buena sonrisa. Así que eso es fundamental. Siempre tienes que tener esa actitud y te va a ayudar en todo la vida. Lo segundo es un estilo de vida sana. Pues cuando la gente te ve, dice, oye, qué bien te ves. Pues claro, pero todo eso es, ¿por qué? Porque no abusas del alcohol, porque no abusas de los trasnochos, porque no abusas de las comidas demasiado con grasas, de las comidas ácidas. Tienes una dieta saludable, realmente no fumas. Yo en mi vida he fumado. Y además de todo esto, suplementas tu alimentación, ya que sabemos y vamos a ver ahora que la alimentación convencional no es suficiente para aportar los nutrientes que requiere nuestro organismo. Así que esos son los cuatro pilares de la salud. Si nosotros descansamos bien, si nosotros tenemos una actitud mental positiva, si nosotros comemos bien, si nosotros hacemos ejercicio y si no nos llenamos de basura, pues definitivamente vamos a vivir muchísimo mejor. Y no es una cuestión de milagros, no es una cuestión de que suerte tienes, es tu estilo de vida. Si no consumes medicamentos es porque realmente algo estás haciendo bien. Si puedes, como hago yo, coger la bicicleta e irte seis horas y media, siete horas a pasear bicicleta y llegas y todavía puedes estar tres horas en un webinar, es porque tienes fuerza, porque tienes energía, porque te sientes bien, porque tienes realmente esos pilares de la salud que hacen que todos los días lo afrontes con la mejor energía, sonrisa y ganas. Y cuando vemos que lo ideal es lo que acabamos de describir, pero que eso está a veces muy lejos de la realidad, del día a día, de cómo estamos siendo bombardeados, cuando nosotros vamos a un centro comercial, vemos que lo que más a mano siempre hay es pizzas, son donuts, son patatas fritas, son hamburguesas, son pollo frito y es comida basura, comida muy rápida. Y eso, además de eso, ellos le colocan mucha sal, muchas salsas, muchos sabores, para que además te quedes más enganchado. Tú rara vez vas a ver que vas a uno de estos sitios y vas a ver gente pidiendo agua o pidiendo una bebida natural. Todos piden refrescos y cosas llenas de azúcar y de químicos. Así que estamos bombardeados por esas toxinas. Y esas toxinas son las que producen una gran cantidad de daño a nuestro organismo. Así que las toxinas y los desequilibrios en el cuerpo son causados por factores externos. Como digo, estrés, estilo de vida moderno, contaminación aire, agua contaminada, químicos, fármacos. Y además de malos hábitos alimenticios. Comemos demasiado. A mí me dice la gente, oye, pero ¿qué poco comes tú? Pues fíjate que no como poco, porque yo diariamente gasto unas 4.000 calorías. Y lo que como es suficiente porque no pierdo de peso, ni gano peso. Con lo cual, si yo como menos que los demás y hago tres veces más consumo calórico, pues la matemática no es muy complicada. Creo que mucha gente come de más. Y es así. Come mucho, come muy seguido y come muy rápido porque siempre estamos apurados. Además de eso, como lo más fácil son los alimentos ácidos, como digo, esta pizza, estas patatas, este pollo frito, o lo que nos venden así. De hecho, tú vas a cualquier menú del día y el 90%, 95% de la dieta es ácida. Así que, ¿qué es lo que comemos? Pues alimentos ácidos. Esos alimentos, además, para que te enganchen más, pues son muy cocinados. Le echan muchísima sal y tomate y cosas para que además de eso sepa a eso, a cosas químicas. Y realmente comemos muy pocos vegetales verdes, muy poca comida sin cocinar y sin que pierda los nutrientes a través de estos procesos industriales de cocina. Así que eso es lo que está ocurriendo. Y muchas veces a mí llega la gente a la oficina y me dice, ay, ¿qué puedo hacer para adelgazar? Pues mira, pues es muy fácil lo que tienes que hacer para adelgazar. Si todos lo sabemos, si no nos vamos a engañar. Si comemos mal, pues vamos a engordar. Si comemos bien, vamos a adelgazar. Si comemos mucho, vamos a engordar. Si comemos lo suficiente, no vamos a engordar. Si es que aquí no hay secreto, aquí no hay secreto. Sencillamente es un tema de tener un balance. Y al final nuestro cuerpo es el mejor doctor. Siempre hablamos de que existe, el cuerpo es perfecto, que existen diferentes niveles de defensa, ya que este cuerpo perfecto que nos dio Dios, pues tiene tres niveles de defensa. Un primer nivel de defensa que te ayuda a desintoxicar. Un segundo nivel de defensa que se llama el de fase de saturación. Y un tercer nivel de defensa que es donde el cuerpo ya empieza a manifestar algunas expresiones de esas toxinas que hemos ido acumulando en el cuerpo. Pero vamos a explicar esto más rápido. Ese primer nivel de defensa es el mecanismo natural del organismo para eliminar toxinas a través del sudor, de la orina, de la flema y de las heces. Y es muy, pero que muy, pero que muy sencillo. Si nosotros comemos un día mal o vamos a una fiesta, al día siguiente, si haces ejercicio, tú vas a ver que tu sudor es diferente, que huele diferente. O si estás bailando, tú vas a ver que ese sudor es diferente. ¿Por qué? Porque ese sudor está eliminando toxinas. Igual cuando tú tienes una enfermedad, pues ¿por qué crees que te hacen un examen de orina? Porque la orina es la que determina las toxinas que tienes en tu cuerpo. Cuando tú tienes una gripe o el virus este que está ahora sacudiendo a todo el mundo, ¿por qué crees que hay un aumento de flema y de problemas respiratorios? Porque el cuerpo está tratando de eliminar toxinas. Y cuando tú ingieres un alimento que está en mal estado, ¿qué es lo que hace el sistema digestivo? El sistema digestivo, pues enseguida enciende la alerta y dice, esto lo tengo que eliminar. Así que el cuerpo fue creado de una forma que podamos eliminar esas toxinas. Pero como siempre digo, nosotros es que nos empeñamos en meterle caña al cuerpo. Y cuando nosotros vemos que tenemos esos rollitos de más o esos kilos o muchos kilos de más, ¿qué es lo que nos dice? Uy, qué gordito está. No, lo que nos está diciendo es que lo que no puede eliminar el cuerpo lo va a ir guardando. ¿Y cómo lo guarda? Lo guarda en forma de grasa, lo guarda en forma de ácido úrico, lo guarda en forma de colesterol, lo guarda en diferentes depósitos del organismo. Yo que he trabajado, como os conté anteriormente, en el área de salud durante muchos, muchos años, y he estado muchas veces dentro de un quirófano, cuando te toca estar en un quirófano y lo que tienes es un paciente que tiene una gran cantidad de sobrepeso, vemos que ese paciente por dentro está lleno, lleno de grasa y lo que está haciendo es sometiendo un grandísimo estrés a todo el organismo. Con lo cual, esa grasa no es buena, eso son toxinas y tenemos que eliminarlas. Esto no es para vernos guapos en la foto, esto no es por vanidad, esto no es para salir bien en el selfie, esto no es para que tus amigas te digan, ¡ay, qué flaca estás! Esto es por tu propia salud. Tenemos que eliminar esas toxinas. Lo mismo pasa con el colesterol, pues nosotros no vemos cómo está ese colesterol poco a poco tapando nuestras arterias, y no solamente nuestras arterias grandes, tapando nuestra microcirculación, como dijimos, comprometiendo el oxígeno y nutrientes que deben llegar a todo nuestro organismo. Entonces después empezamos a tener problemas en la rodilla, después empezamos a tener problemas de articulaciones, después empezamos a tener problemas en el hígado, en los riñones, ¿y eso por qué? Porque no le podemos enviar a nuestro organismo la cantidad de oxígeno y nutrientes que requiere. Así que toda esta grasa, colesterol, ácido úrico, es lo que se va acumulando en niveles de defensa. Todavía esto no ha disparado las alertas. Sencillamente te dice que tienes un problema, pero el cuerpo lo sigue guardando. El problema es como siempre digo, como la basurilla que coges y en vez de barrerla y tirarla a la basura, no, la tiras debajo de la alfombra. Pero imaginaros que vosotros hacéis eso un día, dos días, tres días, un mes, un año, dos años, diez años, veinte años. Pues imaginaros si en vuestra casa, durante veinte años habéis guardado la basura debajo de la alfombra. ¿Qué va a pasar cuando esa alfombra haya que levantarla? Bueno, que ahí va a haber absolutamente cualquier cantidad de problemas. Pues lo mismo pasa en nuestro organismo. No podemos esconder la basura debajo de la alfombra. No podemos esconder las toxinas dentro de nuestro cuerpo porque eso se va a manifestar. Así que es por eso que es tan importante, como decíamos antes, la prevención en la ganoterapia. Si esto no es muy complicado, esto al final es sentido común. Es que no tiene ninguna complicación. Lo que sí es complicado no es entender esto. Lo que sí es complicado es tomar la decisión de hacer cambios drásticos en nuestra vida. Porque si nosotros no hacemos cambios drásticos en nuestra vida, pues lo que va a pasar es lo que dice este tercer nivel de defensa. Que las toxinas, como no las puedes eliminar, entonces el órgano, el organismo, lo que hace es que potencialmente empieza a crear otros problemas de salud. Como los tumores, como los problemas de cáncer, como los problemas de insuficiencias de diferente tipo, como los infartos, como los aneurismas, y de verdad, lo más impresionante es que todavía nos impresionamos, es que decimos, ojo, fíjate, con lo joven que estaba, bueno, sí, fumaba, pero yo no sé cómo le dio esto. Pues a ver, mi padre fumó desde los 15 años, pues a los 60 años no podía respirar prácticamente, me acuerdo que fuimos y falleció a los 70 años, fuimos a que le hiciese un examen de su capacidad pulmonar y tenía a los 60 años el 30% de su capacidad pulmonar. El 30%, yo cumplo 60 años en septiembre y yo ahora tengo el 50% más de la capacidad pulmonar de una persona de mi edad. Lo que cambia entre mi padre y yo no es la genética, lo que cambia entre lo que fue la vida de mi padre y mi vida es como yo he ido cuidando mi salud y él no, él sencillamente fumaba y le daba igual. Con lo cual, tenemos que hacer cambios drásticos en nuestra vida y como decía anteriormente, esos cambios drásticos parten del ejercicio, parten de un estalo de vida saludable, parten de tu alimentación y de la suplementación adecuada. Entonces, hoy en día yo creo que tenemos muchísimas personas que consumen nuestros productos, pero definitivamente son personas que ya están teniendo manifestaciones de este tercer nivel de defensa. Lo que tenemos que buscar la gente que entre en razón y que sepa que esto no es para curar una enfermedad después de que ya la tienes, por supuesto que te va a ayudar. Esto es para cambiar tu vida y poder disfrutarla de una forma íntegra durante muchos más años. Y para eso, la compañía tiene los productos que la naturaleza nos ha regalado, que tienen las mejores y mayores propiedades que existen. No existe producto natural con más propiedades que el Ganoderma. Y es por eso que hace 27 años, el Dr. Lin fundó DXN con el objetivo de llevar aquello que ya se sabía por miles de años en la medicina china que funcionaba y que ayudaba al cuerpo buscando la mejor calidad y el mejor acceso para poder llegar a todo el planeta con estos productos. Y es por eso que desarrolló el RG y el GL. Como sabemos, tienen un montón de ventajas, pero para hacerlo bien sencillo, el RG desintoxica y el GL mejora nuestro sistema inmunológico, y mantiene el equilibrio de nuestro cuerpo. Eso es todo lo que tenemos que aprender ahora. Después, si quieres aprender sobre los fitonutrientes, si quieres aprender y leer estudios clínicos, si quieres ver cómo ayudan cada una de las indicaciones, cómo combinarlo, pues con muchísimo gusto todo eso lo podemos explicar. Pero lo que tienes que entender en este momento, que si tu cuerpo tiene un producto como este, usado por miles de años, por los emperadores, usado realmente conocido como el rey de las hierbas, que desintoxica y que en su presentación de GL ayuda a mantener ese equilibrio y ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico, le estás dando al cuerpo el mejor aporte en suplementos. Esos alimentos que son los micronutrientes que no tiene la comida normal. Tú cuando te comes una ensalada no tienes ganoderma, no tienes esos nutrientes. Cuando tú te comes unos garbanzos, cuando tú te comes un pescado, cuando tú te comes cualquiera de estas cosas que son sanas, pero no te aportan todo lo que te aporta el ganoderma. Por eso es que debemos consumir nuestros productos. Hay varias teorías que se han desarrollado en los años y que el Dr. Lin ha querido llevar aquí a este módulo en particular sobre ganoterapia. La primera es la teoría de la observación. Como decíamos, si nosotros observamos los problemas, cuando alguien tiene un problema de salud, no tienes que buscar el problema, tienes que buscar el origen. Y ese origen, os puedo decir que en el 99,99% de los casos de los problemas de salud tienen que ver o con toxinas o con desequilibrios en nuestro organismo. Así que si vais a un ambulatorio y veis una persona que va con cualquier enfermedad, con dolor de cabeza, con no sé qué, con no sé cuánto, con problemas en la rodilla, al final, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con toxinas y con desequilibrios. Así que esa es la primera teoría de la observación. Tenemos que observar de dónde vienen las causas. La segunda teoría de la observación es el ganoderma apoya a tu organismo. Después tu organismo es el que se hace cargo de corregir sus propios problemas. El ganoderma no cura. Quien te cura es tu cuerpo. El ganoderma solamente es un aporte para que tu cuerpo pueda tener ese refuerzo que le ayude a escanear, identificar y corregir el problema de salud. La tercera teoría de la observación. La reacción es causada por el cuerpo, no por el ganoderma. Hay gente que dice, uy, es que tomé ganoderma y me cayó malísimo porque fíjate que me dio una diarrea. Pues si te dio la diarrea, no es el ganoderma. El cuerpo, como conté anteriormente, si tú te comes una comida en mal estado, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Elimina las toxinas, ¿verdad? Y te produce una diarrea. Pues igual, si tenemos una persona que tiene un problema y tú le estás dando ganoderma y ese ganoderma hace que su cuerpo le produzca una diarrea, al final lo que tenemos es que el cuerpo es el que está identificando y el cuerpo es el que está corrigiendo el problema. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos y que lo sepamos explicar cuando nuestros clientes nos lo pregunten. Y fíjate, cuando yo empecé en la compañía, una de las cosas que más me llamó la atención es que en las formaciones y en las reuniones que nosotros teníamos había evidentemente una gran cantidad de testimonios, de gente que contaba un poco su experiencia con el producto y con la ganoterapia. Y había mucha gente que no solamente hablaba de los problemas físicos, hablaba de la parte emocional. Yo me acuerdo una vez en Valencia alguien que llorando contaba cómo había cambiado la vida de su hijo de 18, 19 años, que tenía dos años con depresión y de repente le dijo después de dos semanas tomando ganoderma a la madre, mira que me voy a salir a ver si encuentro trabajo. O sea, es que tú te pones a ver y muchos problemas emocionales vienen también de esas toxinas y los médicos siguen dándole vueltas a la cabeza con antidepresivos sin saber cómo tratar todo esto. Pues lo que tienes que tratar es el origen y lo mejor que existe para eso una vez más es apoyar a tu organismo. La cuarta teoría de la observación es que la dosis depende de la situación. Cuando te preguntan, mira, ¿y cuánto me tengo que tomar? Pues primero, como estos no son medicamentos, son alimentos, son suplementos, no hay una dosis. Los medicamentos tienen una dosis porque tienen un punto donde sus efectos secundarios hacen que no sea recomendable el uso de un fármaco en particular. Pero en el caso nuestro no existe ese problema. Si tú te tomas hoy un ganoderma o te tomas 5 o te tomas 50, no te va a pasar nada. No vas a tener ningún efecto secundario. Pero tampoco necesitas tomarte los 50 si tienes un buen estado de salud. Así que la dosis depende de la situación. Si eres una persona que ves que estás bien de peso, que estás bien de salud, que ves que tienes un estilo de vida saludable, como dije anteriormente, pues con que tomes una dosis de mantenimiento es suficiente. Pero, por ejemplo, ahora que todo el planeta está amenazado con un virus, sabemos que esa dosis de mantenimiento no es suficiente porque existe una amenaza mucho más grande afuera. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues aumentar nuestra dosis porque el riesgo es muchísimo mayor. Así que yo si tomaba anteriormente 2RG y 2GL, pues yo si quiero minimizar el riesgo del coronavirus, particularmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando 6RG y 6GL. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado. Con lo cual, la dosis depende de la situación. Pero si tienes una persona que tiene un problema de salud muchísimo más grave, pues evidentemente la dosis, una vez más, se tiene que ajustar a la necesidad de la persona. Pero siempre recomendamos cuando comenzamos con la ganoterapia, empezar poco a poco. Primera semana, un par al día. Segunda semana, dos pares. Tercera semana, cuatro pares. Y cuarta semana, seis pares. Lo que queremos es que si no hay resultados, incrementar la dosis. Y si los resultados ya son los deseables, continuar con esa misma dosis. Existe un periodo de adaptación a esa desintoxicación de la que hablamos anteriormente. Y si vemos que nuestro cuerpo de alguna forma está teniendo una reacción de desintoxicación y no queremos que esto sea muy desagradable, podemos bajar durante unos días la dosis y después volvemos a normalizarlo. Esto pasa igual con cualquier terapia que te ayude a reforzar a tu sistema inmunológico, inclusive terapias para el cáncer que hoy en día la inmunoncología está muy desarrollada, pues te recomienda básicamente lo mismo. Así que, una vez más, la cantidad de ganoderma depende de tu requerimiento. Lo que también es importante es que tú ves que la gente se toma un café y dice, uy, qué bueno el café, qué bueno el café. el 50% de nuestras ventas son café y bebidas, sobre todo café negro y café tres en uno. Y mucha gente consume nuestro café y nuestro cocochi y nuestro té, ¿por qué? Porque saben que tiene ganoderma y saben que es muy, pero muy beneficioso para su organismo. Pero creo que la gente nos les ha dicho que el café está muy bien, pero que no es suficiente. Realmente, si quieres garantizar que le estás dando todos los nutrientes que requiere todo tu organismo, tienes que también consumir ese mantenimiento con las cápsulas o con el polvo. Así que, esa parte también es importante. Y lo otro que también siempre hay que explicar es que cuando tú tomas un medicamento, por ejemplo, si yo tengo ahora que me subió la tensión, me tomo un medicamento y espero que a los 10 minutos me baje la tensión. Si yo tengo un dolor de cabeza, espero que si me tomo un analgésico en 10-15 minutos se me quite el dolor de cabeza. Pues fíjate, como estos son alimentos, no vamos a tener un resultado inmediato. El resultado va a ser más a largo plazo. Y se dice que aproximadamente por cada año que tú has estado generando el problema con una mala alimentación, con un mal estado de vida, pues se recomienda un mes de ganoterapia. Y después, por supuesto, mantenimiento. Así que, resultados a mediano y largo plazo, pero con eso construimos una salud definitivamente que es la que todos nosotros deseamos. Hablamos ya de los alimentos ácidos y de los alimentos alcalinos. Para aquellos que no sepan qué es un alimento ácido y un alimento alcalino, pues un alimento ácido es aquello que describimos antes, que se come en la gran mayoría de los centros comerciales y en comida rápida, carnes, bebidas gaseosas, alimentos procesados, azúcar, etcétera, etcétera, y alimentos alcalinos son aquellos llenos de color, de sabor, de vida, de naturaleza, las frutas, las verduras, que realmente los cereales integrales que debería ser el 80% de nuestra dieta. pero además de eso debemos complementar nuestra alimentación con superalimentos como los que tenemos, como nuestro Morinchi, como nuestra espirulina, como nuestro Ganoderma, como el Espicaté, como nuestras bebidas y como Cordyceps y como la melena de león y como todos nuestros productos que definitivamente son ese pilar tan importante para esa suplementación. Hay otras teorías como la teoría de las enzimas, pues cuando nosotros nos sentimos hinchados con problemas de flatulencia, de dolor abdominal, de diarrea, de que ya comemos y nos sentimos como extraños o tenemos alergias o tenemos intolerancias. ¿Esto qué son? Manifestaciones de tu cuerpo. Tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te está diciendo ¡Eh! Que tengo problema. Entonces, tú tienes dos opciones. O vas a la farmacia y sigues escondiendo el problema o buscas el origen del problema y el origen del problema ¿cuál es? Es una falta de enzimas y cuando nosotros tenemos una falta de enzimas vemos, por ejemplo, la diabetes que cada día sigue creciendo su incidencia. Vemos que los problemas de los déficit de enzimas son causados por problemas alimenticios y que todo esto es procesado por ese por ese páncreas que al final colapsa porque no tiene enzimas. Así que todos los problemas que vimos anteriormente pueden ser perfectamente corregidos si aportamos enzimas a nuestra nutrición ¿y cómo podemos aportar enzimas? Pues evidentemente con nuestro morinchi con nuestro cordipine con nuestra espirulina con nuestro RG y con nuestro GL porque la comida rápida es muy muy pobre en enzimas prácticamente no tiene así que lo ideal es aportarla con los suplementos para evitar los problemas que vimos anteriormente si tienes una persona que tiene problemas de circulación tenemos que entender qué es la teoría verde y esa teoría verde es aquella teoría que nos habla del círculo de producción de los glóbulos rojos aquí coloqué un pequeño esquema de cómo funciona la formación de glóbulos rojos en nuestro cuerpo pero para no dar una clase muy compleja sobre cómo funciona todo esto lo que os quiero decir que los glóbulos rojos son aquellos responsables de llevar oxígeno y nutrientes a nuestras células una vez que le entregan ese oxígeno y nutrientes a las células ¿qué es lo que hace? hay un intercambio en el cual las células te dan esos desperdicios que es ese CO2 y esos productos metabólicos o sea esas toxinas para que esa misma sangre los elimine así que los glóbulos rojos tienen un ciclo de vida cuando mueren van al vaso van al hígado y en la médula ósea se reciclan pero ¿qué es lo que pasa? si nosotros tenemos hemoglobina si nosotros tenemos perdón si nosotros tenemos comida que sea verde nosotros entonces vamos a ver que nuestra sangre va a tener muchísima mejor calidad pero la comida verde viene solamente aportada por la clorofila que nos dan los alimentos verdes si tú no comes alimentos verdes no vas a tener clorofila y esa clorofila pues como nosotros no somos plantas no podemos salir al sol y producir clorofila la única forma es a través de la alimentación así que la única forma que nosotros tenemos como digo además de los alimentos verdes es con la espirulina que es un súper 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 alimento ¿y por qué es tan importante? porque al final la espirulina garantiza que esos glóbulos rojos puedan funcionar de la forma adecuada porque si no van a funcionar de una forma deficiente y una deficiencia en glóbulos rojos significa una deficiencia en oxígeno una deficiencia en nutrientes una deficiencia en hemoglobina una deficiencia en nuestro rendimiento una deficiencia que a la larga se va a producir que enfermedades así que la clorofila posee innumerables propiedades y beneficios para los seres humanos una vez que la absorbe la sangre es activada por el metabolismo celular desintoxica mejora defensas regenera las células potencia los procesos naturales de curación estimula la formación de glóbulos rojos ayuda a cicatrizar heridas depura la sangre frena infecciones equilibra la relación ácido base previene enfermedades entre otras numerosas propiedades imaginaros la importancia que tiene el consumo de la espirulina definitivamente es fundamental lo otro el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel con lo cual si el ganoderma si la espirulina si los productos naturales son buenos para nuestro cuerpo ¿qué creéis que pasa con nuestra cara y que pasa con nuestra piel? tenemos dos líneas de belleza que se están vendiendo un montón y ya me dijo Rubén que pida dos camiones hoy no sé si Cristóbal está conectado creo que no está conectado hoy Cristóbal creo que se llevó algo así como puede ser 40 unidades o sea es impresionante así que cuando lo veáis la próxima vez si está más guapo es por Jempiuri ¿vale? no está conectado hoy cuida tu cara cuida tu cuerpo cuida realmente todo tu organismo y esto básicamente vemos entonces que el ganoderma es fundamental para los niños ¿por qué? porque si tenemos niños que comen bien van a tener mejor rendimiento van a estar con más energía y van a prevenir una cantidad de enfermedades que vemos que vemos en niños cuando tú ves un niño con problemas de azúcar cuando ves un niño con obesidad cuando ves un niño con dolor de cabeza cuando ves un niño es un pecado que le estemos haciendo eso a los niños pero un pecado y somos responsables nosotros cuando nosotros vemos un adolescente yo hoy que salía a correr y veía a chavales de 15 años fumando decía ¿qué es esto? realmente cuando deberíamos estar cuidando de esa juventud que van a ser pues los científicos del mañana cuando vemos a una persona mayor cuando vemos una mujer embarazada cuando vemos los estudiantes los matrimonios la gente enferma la gente todo el mundo se beneficia ¿de qué? de la prevención es que esto es sentido común es que esto no es no es muy complicado como dije esta ganoterapia no es no es que tengamos que aprender muchos conceptos de cómo funciona nuestro cuerpo a nivel celular lo que tenemos que aprender es sentido común y entender que tenemos que cuidarnos así que eso ha sido el módulo de ganoterapia como digo bien sencillo y la idea que vosotros podáis explicárselo de esta misma forma bien sencillo a todos vuestros distribuidores cuando tengáis la oportunidad quería daros las gracias y bueno ahora sí abrir para cualquier pregunta que tengáis los micrófonos para aquella persona que levante la mano y haga cualquier pregunta porque creo que lo más importante de esto es tener esa oportunidad de intercambiar dudas preguntas comentarios y aprender un poquito más de todo eso que tengamos pendiente ¿vale? así que gracias abro abro sesión de preguntas Marta muy bien Marta está preguntando ya vamos a activar su micrófono reinicio el audio de Marta hola Marta hola muy buenas noches a todos buenas noches Antonio bueno pues nada excelente formación la verdad que se nota tu experiencia y nada solo eso darte las gracias y a ver cuándo los de España podemos ir a conocer la maravillosa granja de XN ¿no? pues es uno de los proyectos que me va a ocupar en los próximos meses porque creo que yo tampoco la conozco yo he ido a Malasia para el aniversario tuve la suerte pero creo este año en diciembre íbamos a ir a la fábrica que tenemos en la India la gente calificada para el TSI y bueno yo también me lo gané por portarme bien pero creo que esa experiencia de ver cómo se producen nuestros productos ver esa calidad es algo que vamos a hacer y tan pronto la situación global nos lo permita vamos a organizar ese viaje y gracias por tus palabras al final es muy sencillo y si yo me tomo todo o sea que yo creo que no me queda ya nada por probar yo me lo tomo todo y ganoderma espirulina córdice melena no ni todo en ayunas y bueno cuando me noto un poco cabizbaja yo creo que a todos nos ha pasado la verdad es que Antonio te he trasladado una pregunta del chat venga si una persona tiene problemas de ansiedad y depresión por más de 3 años ¿cuánta cantidad tendría que consumir por día? vale fíjate el producto más utilizado en la medicina china para problemas de ansiedad de estrés depresión etcétera es el poria en polvo vale entonces lo que yo le recomendaría a esta persona evidentemente es que combine poria con el ganoderma con la espirulina y es como que lo ideal ¿durante cuánto tiempo? mira pues se recomienda que una vez más lo que tiene después ha tenido ansiedad por 3 años pero seguramente esa ansiedad vino por varios años de toxinas por lo cual yo diría que por lo menos 3-4 meses para ver resultados hay que tener un poquito de paciencia pero más allá de la paciencia yo creo que hay que tener fe de que estamos en el camino correcto la persona va a mejorar sin duda va a mejorar pero que no espere resultados milagrosos porque la medicina no los tiene la medicina lo que hace solamente le da drogas para dormirlo y realmente eso no cura ninguna ansiedad ni ninguna depresión así que el consejo es es